La Feria del Libro de Frankfurt es la más importante del mundo y proviene de una tradición que se remonta hasta los años de Johannes Gutenberg. Ahí participará por primera ocasión la Universidad Autónoma de Sinaloa, que ha sido invitada por la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. En este año llevaremos más de 1.200 títulos a Frankfurt y el espacio destinado para la universidad son 30 metros cuadrados los que están de él están en que la Cámara está presente. En total del stand son 144 en donde está la Secretaría de Cultura y otros organismos. Esta no es la primera vez que la Caniem invita a una universidad. La primera en tener ese honor fue la Universidad de Nuevo León en 2015. Lo que busca la Caniem es apoyar a la Universidad Autónoma de Sinaloa para que ayude al desarrollo de una mejor oferta editorial en la zona noroeste del país. La universidad llevará 80 títulos que abarcan literatura, arte, historia, filosofía, textos académicos y difusión científica. Y estarán como parte de esa oferta que nos permite ir a conocer otras ofertas en el extranjero, compararnos y medirnos en el buen sentido de la palabra, dos excelentes sinaloenses reconocidos por diferentes instituciones y diferentes reconocimientos, como lo es don Jaime Labastida Ochoa y Elmer Mendoza, quienes presentarán dos conferencias. Desde hace 45 años, Jaime Labastida ha sido uno de los especialistas en la obra de Alexander von Humboldt. Y ese es el tema de su conferencia. Lo que él hizo por lo que ahora es nuestro país es verdaderamente de una dimensión fuera de medida. Porque se conoce el ensayo político sobre el reino de la Nueva España, pero además de esto escribió un libro extraordinario, que es Vistas de las Cordilleras y Monumentos de los Pueblos Indígenas de América, en donde de las 69 láminas que ese texto reproduce, una tercera parte, no, más, dos terceras partes quizás, están dedicadas a las antiguas culturas mesoamericanas. La Feria del Libro de Frankfurt de este año se celebrará del 19 al 26 de octubre. Noticias 22, Huemansin Rodríguez.